Ante el anuncio de la Unión de Trabajadores Automotrices de huelga en tres compañías, entre ellas General Motors, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sostuvo un encuentro con directivos de General Motors México para refrendar el apoyo estatal y donde se dio a conocer que las operaciones en el Estado continuarán con normalidad, sin afectaciones. El titular de la dependencia, Néstor Eduardo Garza, informó que se buscó un acercamiento con quienes dirigen la empresa ante la inquietud sobre el posible impacto en las operaciones de la planta de General Motors en San Luis. No está en riesgo, dada la situación actual, la producción de General Motors, planta San Luis Potosí ni sus proveedores, aseguró Garza Álvarez, tras el encuentro con los directivos, quienes confirmaron que las operaciones en San Luis Potosí continuarán con normalidad.